Actualmente tenemos programas, tal vez como programa emergente, programa de reactivación, los cuales hemos ido replicando. Tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sí específicamente en los restaurantes conocidos como los VIPs. Y ahí tuvieron problemas, los cuales derivados de la pandemia en la que actualmente vivimos tuvieron que cerrar. Sí, empresarios se acercaron con nosotros y nosotros brindamos los apoyos, programa emergente, programa de reactivación y actualmente estamos con el programa de PRE.